Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda De una hembra gitana Conjuró la luna hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día de esposar un caer Tendrás a tu hombre bien morena Desde el cielo habló la luna llena Pero a cambio quiero al hijo primero Que le engendres a él Que quien su hijo inmola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendas hacer con un niño de piel? Ah, hijo de la luna ¿Qué pretendas hacer con un niño de piel? ¿Qué pretendas hacer con un niño de piel?